No podéis lincharme y hacer que viva en los suburbios sin que eso os convierta en monstruos. Además, me dais una ventaja espantosa. Nunca tuvisteis que mirarme, pero yo sí tuve que hacerlo. Sabía más sobre vosotros que vosotros sobre mí. No todo lo que se afronta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar si no se afronta. La historia no es el pasado. Es el presente. Nosotros cargamos con nuestra historia. Somos nuestra historia. Si fingimos lo contrario, somos literalmente criminales. Este es mi testimonio. El mundo no es blanco. Nunca lo fue. Ni puede serlo. El blanco es una metáfora del poder. Y solo es una forma de describir el Chase Manhattan Bank. El blanco es una metáfora del poder. Y solo es una metáfora del poder. Y solo es una metáfora del poder. Sé cómo debes ser, cómo debes estar. Que no ves más allá de su endocentrismo. Y que siempre han vivido más que los demás. Esa gente que te pone una cruz de haberte conocido. Y ni plumas, todos agarran tu dignidad. De los que solo empatizan con su círculo afectivo. En la vida es lo que les rodea y nada más. Y que se vaya a la mierda la suerte y el destino. Y a la mierda tu democracia y tu nacionalidad. No solo somos retollos de este camino. Y no creemos ni muros, ni fronteras, ni propiedad. No puedes poner barreras al monte. No puedes mi naturaleza delimitar. Ni vas a poder cortar nuestras balas. Ni poner grisientes a la precariedad. Somos la lacra de tu neoliberalismo. Somos los del centro de tu globalización. Efectos secundarios del capitalismo. Las cloacas de tu estado de bienestar. No puedes poner barreras al monte. No puedes mi naturaleza delimitar. Ni vas a poder cortar nuestras balas. Ni poner grisientes a la precariedad. Somos la lacra de tu neoliberalismo. Somos los descensos de tu globalización. Efectos secundarios del capitalismo. Las cloacas de tu estado de bienestar. No entiendo a las personas con superioridad moral. Que te dicen cómo debes ser, cómo debes estar. Que no ven más allá de su endocentrismo. Que siempre han vivido más que los demás. Esa gente que te pone una frustra de haberte conocido. Y de un plumazo de encarrando dignidad. En los que solo empatizan con su círculo afectivo. Y la vida no que les rodea y nada más. Y que se vaya a la mierda la suerte y el destino. Doña la mierda tu democracia y tu nacionalidad. Tan solo somos retoños de este camino. Y no creemos ni muros, ni fronteras, ni propiedad. No puedes poner barreras al monte. No puedes mi naturaleza delimitar. Y vas a poder cortar nuestras alas. Y ponen gritientes a la precariedad. Somos la lacra de tu neoliberalismo. Somos los desechos de tu globalización. Juntos secundarios de capitalismo. Las cloacas de tu estado de bienestar. No puedes poner barreras al monte. No puedes mi naturaleza delimitar. Y vas a poder cortar nuestras alas. Y ponen gritientes a la precariedad. Somos la lacra de tu neoliberalismo. Somos los desechos de tu globalización. Efectos secundarios de capitalismo. Las cloacas de tu estado de bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!